Nosotros vamos a leer el programa del domingo 15, que se conmemora en relación al Día Internacional de los Museos, que si bien es el día 18, en esa semana, en la mayoría de los lugares que se festeja, se puede tomar toda la semana. Así que nosotros, teniendo la posibilidad de tener los cuatro museos de salto, vamos a realizar nuevamente, como se ha hecho otros años, porque estamos en el quinto encuentro. Así que en este encuentro, yo voy a leer el cronograma general para que nos acordemos un poquito de a qué lugares podemos ir. Así que la invitación va a ser para el domingo 15. A partir de las 2 y media de la tarde, en Plaza San Martín, va a estar un servicio de combis ofrecidos por la Municipalidad de Salto, que nos van a llevar a recorrer los distintos lugares. Vamos a iniciar en el Museo del Campo, a las 15 horas, abriendo este espectáculo, el ballet Chiyanko. Ya que Chiyanko cumple este año los 30 años, y bueno, durante todo este año está haciendo alguna cosita relacionada con su aniversario. Y allí también se va a hacer una charla y una presentación del oficio Picado de Rejas. A las 16 vamos a ir hasta el Museo Paleontológico. El Museo Paleontológico tiene también unas nuevas presentaciones, ustedes saben que está en el Casino del Balneario. Bueno, y José Luis Ramírez, su director, nos va a presentar unos nuevos materiales que tiene, así que va a haber también una interesante visita guiada. A las 17 vamos a pasar por Bolívar y Arredondo, que es en el Museo del Tango, donde el señor Aníbal Marzano también tendrá alguna cosa interesante para ofrecernos, seguramente una charla y algún nuevo material. Y a las 18, acá en el Museo Rincón de Historia, este año como un poco haciendo un homenaje y un reconocimiento a la empresa de Arcor Bagley. ¿Por qué? Porque ellos tienen como un lema que se llama Alimentando Momentos Mágicos. Y está cumpliendo aniversarios también de estar acá. Ya sabemos que Bagley tiene más de 150 años también de trayectoria. Ya forman parte de nuestra historia. Luego, a las 19, esta vez vamos a cerrar en la Biblioteca y la Sociedad Argentina, porque consideramos también un centro cultural interesante e importante de nuestra ciudad. El cierre va a consistir en un video institucional y también en una actuación musical, que hay un grupo de músicas en que va a cantar una chica que se llama Yarola Ríos y un grupo de músicos donde van a interpretar música folclórica y latinoamericana.